Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El pasado 4 de agosto salió en libertad el narcotraficante Carlos Arnaldo, alias El Negro Lobo, tras cumplir su condena por narcotráfico, reducida por colaborar con informaciones claves contra otros traficantes hondureños, incluyendo al exmandatario Juan Orlando Hernández. Son derechos constitucionales tanto en Honduras como en Estados Unidos y esperamos que las leyes surtan los efectos y que en su momento pueda haber también algún tipo de negociación que le permita una menor pena y que en algún tiempo pueda, en el caso de que haya la negociación... ¿En el caso del Negro Lobo? El caso del Negro Lobo, pues ya eso ya está evidenciado, ya él fue llevado en el año 2014, pero que se le modificó su condena, su pena en el 2021, su señalamiento, por haber colaborado con la justicia estadounidense y que hayan solicitado más extradiciones de hondureños que hayan cometido esos delitos y que prácticamente él a partir del 4 de agosto ya está gozando de una libertad en Estados Unidos y está a la espera de que pueda ser deportado hacia Honduras porque es su país de origen. También hay un proceso que todavía no inicia, se presume que para el mes de febrero se comience el juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández de cara al juicio donde se tendrá mucha información para la sentencia que se le impondrá, para la sentencia que impondrá el jurado, el juez Kevin Castell. Bueno, recordemos que los procesos todavía no se han iniciado, está señalado para febrero del próximo año, pero de hoy a febrero cualquier cosa puede pasar. No sabemos si en algún momento la defensa puede pedir, buscar una negociación, en el caso particular del expresidente Juan Orlando Hernández y que este se acoja a un beneficio por ser un colaborador eficaz. Ese es el temor de muchos políticos y creemos que por eso se ha ido dilatando tanto esto porque para Estados Unidos ese es un caso emblemático que va a tener repercusiones en el mundo porque era un expresidente al cual se le está haciendo semejantes señalamientos por conspirar con el narcotráfico, pero consideramos que la justicia también tiene sus beneficios y que el debido proceso y el derecho a la defensa. Del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, solicitó un aplazamiento de la audiencia de información clasificada con fecha para este 29 de junio. La abogada defensora Sabina Short afirmó en un escrito dirigido al juez Kevin Cattell que no pudo prepararse para la audiencia de procedimiento de información clasificada. Asimismo, argumentó que ha perdido la fecha límite impuesta por el tribunal, la cual era este 26 de mayo de 2023. En ese sentido, solicitó al tribunal que le permitiera corregir su error y considerar establecer un nuevo calendario de sesiones informativas, de información clasificada y una nueva fecha de audiencia. Además, se excusó en la medida que ese retraso afecte la fecha de inicio del juicio. El mismo 5 de febrero de 2024 se llevará a cabo el juicio contra Juan Orlando Hernández y el tigre bonía tras declararse no culpable y no llegar a un acuerdo con la Fiscalía de servir de testigo contra otros acusados en el tráfico de drogas. En todas las audiencias, Juan Orlando Hernández se ha declarado inocente de todos los cargos que enfrenta. Pero existen pruebas que el exmandatario mantuvo vínculos con todos estos personajes del narcotráfico, la cual es una mafia que aún continúa en Honduras. Y quizás, Juan mantiene el carrete de todos los hilos del poder. Circuló dos tipos de información. Una es esa, la solicitud de eso, y el otro es el documento que también salió en el contexto de ciertos problemas que han habido para poder acceder a la información y que se llegaron a calificar como un atraso sistemático que ha habido para poder acceder a la información. Recordemos que el procedimiento es que una vez que se desclasifican los documentos, estos deben de pasar por una serie de peritos que permiten que la defensa logre conocer y poder utilizar la parte que le convenga ahí para la defensa del señor Juan Orlando Hernández. Que desde el principio el señor Colón ha reclamado de que necesita tiempo para poder conocer esto y preparar para poder responder apropiadamente. Y aparentemente en ese proceso es que han habido ciertos atrasos. Bueno, al final el juez tendrá la facultad de poder tomar la decisión. Creo que probablemente lo acepte, no especialmente después de que ha habido tantas prórrogas para la fiscalía en sus procedimientos, yo imagino que va a tomar la decisión de responder una vez más. No sé si eso significará el atraso del juicio, porque una vez que la defensa tiene eso, él cuenta con 60 días para poder conocer los documentos y poder responder. Entonces posiblemente el juicio se terminaría atrasando y de eso tendría que ver más la relación del señor Castel con esto, si decide o no atrasar el juicio. Sin embargo, quedará a decisión del juez Kevin Castel en reprogramar la audiencia de procedimientos de dichas informaciones clasificadas. Nada de eso es cierto. Todo es una mentira que están contando al tribunal cada kilo de cocaína que movían de Latinoamérica a Estados Unidos, además de tener en su nómina de corruptos a algunos de los jefes y ex directores de la policía de Honduras. Aquí todos los que son acusados de acuerdo a él y al debido proceso tienen que la tener en cuenta. No importa si es de cuello blanco, como que ya hablan, o tiene por pata o no la tiene, todos. Más grande y con mayor influencia social, político y económica en los últimos años en los tres países del Triángulo Norte. También contemplan que la Fiscalía convoque a su hermano, el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos por tráfico de cocaína para testificar en el juicio contra el expresidente a cambio de una remisión de pena. ¿Será esto posible? ¿Que su hermano lo traicione? Siempre tratan de involucrar a alguien para poder tener algo del Estado. Ya puede ser información, ya puede ser logística o algo por el estilo. Los presidentes mismos del ejército, obviamente, de las fuerzas policiales y eran capaces de imponer inclusive quienes iban a ser los ministros de encargados de seguridad para que, por supuesto, beneficiaran las acciones delictivas. Y ahora, por supuesto, todos ellos, sobre todo los que ostentaron la presidencia. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte. ¡Gracias! ¡Gracias!